que está dando el procurador en las ruedas de prensa ahora, todo lo dijo día por día y eso estaba ya a nivel internacional y mundial, por vergüenza había que tomar una decisión y en este país un capo sustituye al otro, vamos a irnos a la pausa diciendo lo siguiente sobre los dos peloteros que sonaron que dijo el procurador, voy a leer lo que salió de ellos no sé si tengo el audio ahí listo del pelotero, sale una noticia a nivel nacional yo se lo voy a mostrar en un momentito, de ellos dos, Luis Castillo dice yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, yo voy para República Dominicana, tengo muchísimo tiempo que no voy allá y hay que ir a cualquier estamento o nivel para que no le vaya a pasar como José Rijo que le incautaron los bienes, lo agarraron, le hicieron pasar una vergüenza nacional para después pedirle excusa, devolverle todos sus bienes y ver que era inocente las acusaciones los demás fueron condenados, todo lo que yo leía aquí uno de ellos Octavio Eduardo Dottel fue detenido pues el martes por estar vinculado a una supuesta red de narcotráfico de este César Emilio Peralta todo el mundo sabe que Octavio Eduardo Dottel fue conocido como el hombre de los 13 uniformes porque militó en 13 equipos distintos de grandes ligas dijo el Ministerio Público que estaba Luis Castillo Luis Castillo fue quien dijo un medio nacional, se lo voy a poner un momentito como le enviaron eso no tuve tiempo de pasárselo aquí por muchas cosas donde él dice, donde yo estoy en Estados Unidos, voy para República Dominicana yo voy a aclarar mi situación porque yo no tengo nada que ver no es verdad que después que yo conseguí, me hice multimillonario en grandes ligas yo voy a ensuciar mi mano con el narcotráfico, es lo que ha dicho porque a veces pasa como la investigación de Odebrecht y ya con esto me voy a la pausa en Odebrecht el procurador cuando dijo la red que está operando de sobornos en República Dominicana hay 120 personas involucradas yo me dije, bueno, una red tan grande, mundial Marcelo Odebrecht en Brasil bueno, metieron preso a los dueños, a todo el mundo en Brasil, en Perú, Bolivia en El Salvador en Nicaragua en, bueno, en Argentina en Chile, cayó todo el mundo Odebrecht hasta un ex presidente de la República terminó dándose un tiro a la García en la cabeza, se suicidó para que no lo agarraran y después el procurador de 100, de 120 que 100 después que 85 yo estaba conforme después que 70 después que 20 después que 12 después que 7 y dejan 6 y ahorita condenan a uno tal vez lo toman como un chivo expiatorio lo dudo eso es lo que pasa en este país para un buen entendedor poca palabra basta después de la pausa yo le voy a hablar a ustedes de MUNED de informaciones interesantes y documentos que me han hecho llegar de MUNED y lo que está pasando ahí los pobres ahorrantes se jodieron desde que ellos acogieron a un procedimiento legal era una ley especial que los blinda esa ley que yo le leía a ustedes en detalle aquí le dije el dispositivo y hablé de la ley aquí fui el primero que lo hice para que supieran los ahorrantes ahí a los que se estaban sometiendo los blindas porque en este país se blindan a los ricos porque se han quebrado muchísimos bancos y los que han dejado jodidos a los infelices el único que se arriesgó fue el loco de Hipólito con Baninter y nos lo descontaron a nosotros al pueblo porque él de sus centavos nos puso un chele lo que pasa en este país voy a hablar de eso y le voy a decir por qué después de la pausa el PLD se va a quedar en el poder para el 2020 no se nos muevan de ahí no se 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 muevan de ahí